Cuando se te moja la tarea, yo voy a dejar de vuelta mamá, la haría que llevó a su pie, y yo voy a ver, hombre, si te va a llover mamá, ya viste maestra, y no sé por qué se te moja, maestra, mi casa está lloviendo, pero por lo menos se acabó la tarea, y siempre se me mojó la tarea, pero que casualidad que hoy se nos van a realizar tarea que se le moja, a mi dirección, se te moja la tarea.